Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo, soy Celia Cantonero y hoy vamos a hacer otra vez hipopresivos porque son los vídeos que más os gustan, que más visualizáis, este es como un vídeo digamos diferente a nosotros ¿por qué? porque simplemente para dar apoyo a toda esa gente que está haciendo el reto de 21 días de hipopresivos si no sabes de lo que te hablo, deja este vídeo y vete a la lista en la que aparecen los 21 vídeos que en realidad son bastantes más, como 25 por lo menos, para hacer un reto de 21 días seguidos realizando hipopresivos cada día, ejercicios diferentes, cada día 10 minutos los resultados son increíbles porque para los hipopresivos no hay que hacerlo un solo día y luego no volver hasta la semana siguiente, hay que darle continuidad y para eso, 21 días es espectacular los resultados mira, 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 mira cómo se nota si, si, no es algo que a mí me guste hacer pero realmente noto mucho, mucho, mucho toda la musculatura no sé si se logra ver, si se aprecia con el vídeo pero siento mucho que se ha fortalecido mi abdomen enormemente mi corrección postural y por supuesto los músculos que dan sustento que son del solo pelo y que dan sustento a esas pérdidas urinarias a ese mejor, tener un mayor tono en las relaciones sexuales, ¿vale? entonces son muy importantes no me enrollo más, 10 minutos practicamos ejercicios sencillos, ¿vale? manos en las rodillas, coges aire lo sueltas coges aire vacíate conmigo simplemente cambia las manos a las caderas coges aire, o sea que te inclines menos lo sueltas coges aire te vacías y lo sueltas conmigo ya sabes, trata de cerrar la glota y sentir esa opresión trata de cerrar el periné que los hombros se acerquen a tus orejas misma posición pero bajaremos la espalda las manos en las rodillas coges aire lo sueltas coges aire y en la exhalación y en la exhalación, la espalda, el cuello, los brazos se abran hacia un lado todo baja inhalas exhalas conmigo suelo sube muy despacio coges aire quédate en la misma posición y en la última exhalación las manos van al suelo, inhalas, exhalas, coges aire, manos al suelo, exhala conmigo. Sube despacio, no sé tú, pero para mí este ejercicio, con las manos en el suelo, por sentir ese contacto y por la gravedad que actúa a favor, lo siento enormemente y por eso me encanta realizarlo. Sé que para alguna gente es difícil porque le tira mucho de la cadera posterior, pero para eso simplemente flexiona las rodillas, ¿vale? Repetimos los cuatro, inhalas, manos a las rodillas, exhalas, coges aire, los sueltas al completo. Las manos en las caderas, inhalas, exhalas, cogemos aire, cuatro segundos, no más. Las manos a las rodillas, bajaremos la espalda, las manos permanecen en ellas, en las rodillas. Inhalamos, exhalamos, cogemos aire, en cuatro segundos los pulsamos. Inhalamos, exhalamos, 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 ex Luego sueltas, llénate de aire, vacíate conmigo. Muy bien, hemos terminado esta primera fase, nos toca una segunda, en la que nos tumbamos en el suelo y colocamos los pies arriba, también para que la gravedad actúe a favor del ejercicio y lo sientamos enormemente. Aquí tienes que sentir una oquedad muy grande, una sución mucho más potente todavía. Dado que llevo mucho tiempo ya haciendo el reto hipopresivo, cuatro rondas, lo vas a notar muchísimo, incluso se va a sentir, se va a ver la peli, fíjate en una de las imágenes, ¿vale? Bajamos un poquito la pantalla y ve cogiendo aire, lo sueltas, coges aire y lo sueltas conmigo y subes la cadera. Bajamos, me voy a poner de lado que creo que me verás mejor. Inhalas, exhalas, coges aire y suéltalo conmigo. La cadera se eleva en la exhalación. Vamos a hacerlo una vez, subiendo al mismo tiempo y la siguiente vez, primero exhalamos y luego subimos y luego me dices cuál de ellas sientes más, ¿vale? Las manos las puedes dejar en el suelo. Coges aire, lo sueltas al mismo tiempo que subes. Y ahora lo hacemos primero. Exhalamos y luego subimos cadera, coges aire, lo sueltas, coges aire, lo sueltas al 100%. Definitivamente siento más cuando hago las imágenes. La exhalación primero y luego subo la cadera, lo sueltas, lo sueltas conmigo y luego subes. Exhalamos. 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 Coges aire, lo sueltas, coges aire, esta vez te voy a hablar. Lo sueltas conmigo. Sigue haciéndolo, yo te hablo. Tienes que contraer el periné, ¿vale? Hay una musculatura que tienes que activar tú cuando estés arriba y cuando estés en la apnea. Tienes que sentir que tienes opresión en la garganta. Eso significa que has hecho un buen vaciado. Y que tus hombros no estén pegados a las orejas, separados. Solo con apoyo de talones. Sigue, aguanta, aguanta, aguanta la apnea. Y cuando ya no puedas más, otra vez inhala. Exhala, nos quedan tres y terminamos nuestros diez minutos. Coges aire, lo soltamos. Coges aire, lo soltamos. dos más, denubio, ponete espalda, por si acaso la visión fuera mejor, coges aire, lo sueltas, te llenas de aire, cuatro segundos de exhalación, solo una, inhalas, exhalas, te llenas, te vacías, y ya nos sentimos, y ya nos sentimos, hemos aguantado 25 segundos, estoy feliz de sentirte al otro lado, deja tus comentarios, siempre te respondo y comparte este vídeo con otra gente que pueda estar interesada para que se beneficie de las mismas cosas que tú un abrazo muy grande, nos vemos nuevamente en un nuevo vídeo